¡Monterey! ¡Monterey! ¡Cezar Montes! ¡186! ¡Hace el gol! La camiseta de Monterrey me ha cambiado la vida. Yo quiero que me expliques qué hace un chavo de Sonora, un joven de Sonora, jugando en el fútbol regiomontano. Yo vengo a jugar acá a semifinales con un equipo de tercera edición que juega ahí en Hermosillo. Y vengo a jugar semifinales contra la tercera de Monterrey. Y ahí me llega la invitación de si yo quiero venir a jugar acá a Monterrey. Nicolás Martelotto, tuve llamadas con él y me estaba invitando que viniera a conocer el club, la música y todo eso. Ese día recuerdo muy bien, estaba muy nervioso la verdad, como todo joven me imagino, la ansiedad de querer jugar. Y bueno, pasó algo maravilloso que me ha cambiado la vida. ¿Qué te dijo Mohamed? ¿Cómo fue el momento de vas a debutar el día de hoy en el Estadio Nuevo? Pues recuerdo muy bien que yo entré de cambio en segundo tiempo. Yo salgo a calentar y voy a vestidores y me dice, vas a entrar. Y yo recuerdo que estaba muy nervioso y de hecho ya entro, empiezo el partido y el primer pase lo erro, lo doy mal. Lo recuerdo perfectamente. Lo doy mal porque estaba muy nervioso la verdad. Yo creo que no volví a tocar el balón hasta que fue la falta, el momento de la falta. Y bueno, se viene lo que el centro de Pablo, lo recuerdo bien. Y bueno, se viene lo mejor que fue el gol. En ese momento, las emociones te atacan, se te viene todo a la mente, todo el trabajo que has hecho y todo eso. Y bueno, creo que a partir de ese gol, toco el balón, lo recuerdo perfectamente y con toda confianza. Ya me solté, todo el nervio lo solté y ya jugué como lo tenía que hacer. ¿Qué jugador ha sido más difícil defenderlo? Defender, bueno, pues hay grandes delanteros en el fútbol mexicano. Como hace poco me enfrenté a Guiñac, que es un gran jugador que va de goleador. Y bueno, no más que a los grandes delanteros de los otros equipos me toca aprenderles. ¿Qué tanto importa como jugador el tener un respaldo de una persona como Antonio Mohamed? Bueno, es un gran respaldo, la verdad, porque como te digo, desde que me dio la confianza... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.